600 unidades sólo 15 llegan a españa este que tengo aquí a mi lado es la versión más radical jamás creada para el hyundai y 30 n lo han denominado proyecto y muy pocos lo han conducido y muy pocos conducirán esta serie limitada creada por la división n de hyundai en este vídeo vamos a descubrir todos sus secretos acompáñanos y y y y y y y y y El Hyundai i30N Project C es la serie limitada a 600 unidades del deportivo coreano. De esas 600 unidades, solamente 15 llegan a España, por lo que solo unos pocos serán los privilegiados que podrán disfrutar de este compacto radical y racing. Se trata de un Hyundai i30N Performance al que le han realizado una apuesta a punto más agresiva tanto en su estética como en el chasis, ya que mantiene la potencia del propulsor en 275 CV, la potencia original de la versión Performance. ¿Por qué lo han denominado Project C? Deducimos que se debe al Área C, una zona del circuito de pruebas de Hyundai en Namjang, donde han probado a fondo este deportivo y donde lo han puesto a punto. También puede ser un guiño a la fibra de carbono, utilizada en varias partes del exterior para rebajar el peso del conjunto en 50 kg con un material compuesto denominado CFRP. Vamos a ver dónde ha sido utilizado este material. La idea de este Project C no era el de aumentar la potencia, ya estaba bien con sus 275 CV. ¿Cuál era la mejor opción? Rebajar el peso, en concreto 50 kg menos respecto a la versión Performance. ¿Dónde se han reducido estos 50 kg? Pues comenzando por el capó, pesa 7,2 kg menos que el capó normal y es que está realizado en un material compuesto por poliuretano y fibra de carbono. Las taloneras, que pesan 499 gramos. El difusor trasero, que pesa algo menos de 400 gramos. Los asientos, que son semi-buckets realizados por Sabelt, que pesan 7,5 kg menos que los asientos que llevaba el Performance. Y por último, unas llantas en aluminio forjado, que pesan 22 kg menos, en total las cuatro. Por lo que tenemos un coche mucho más ligero, además con unos nuevos reglajes en las suspensiones, que rebajan 6 mm la carrocería al suelo y el centro de gravedad también más bajo en 8,8 mm, un auténtico cohete de circuito. Los ingenieros de la división N de Hyundai se merecen un sobresaliente. No solo han sabido mantener las enormes cualidades de la versión Performance, sino que rebajando el peso y regulando amortiguadores y chasis, han conseguido un coche de calle nacido para dominar el asfalto de los circuitos. Mantiene el bloque 2.0 TGDI de 275 CV, diferencial autoblocante ELSD, la barra de refuerzo en el maletero y la válvula de apertura del escape para ser escandaloso. Pero ahora su suspensión es 6 mm más baja y su centro de gravedad ha descendido en 8,8 mm. Y gracias a la colaboración de firmas como OZ y Shabelt, sus llantas y sus asentos son ahora mucho más ligeros. Este interior la verdad es que presenta pocos cambios respecto a la versión Performance. Lo primero que vamos a ver es este volante, al que le han recubierto de esa piel vuelta para darle un aspecto más deportivo, más racing, y los detalles que antes eran en azul clarito de los modos de conducción y del modo N, ahora son en rojo. Otro de los elementos que vemos que es diferente es la chapita que nos han incluido aquí de qué numeración tenemos de esta unidad, que es la 536. El pomo de la caja de cambios manual que ahora simula un pistón, por lo que le da un aspecto muy chulo. Estos asientos semi-buckets firmados por Shabelt que reducen el peso en 7,5 kg, regalajes manuales y tienen un agarre excelente. Y las plazas traseras que siguen siendo iguales, solo que ahora pues están hechas en ese material tipo alcántara y los cinturones, como en estas plazas delanteras, que son de color rojo. Y por último el maletero que tiene 395 litros de capacidad y como podéis ver sigue teniendo esa barra rígida y pues como veis tiene el resto de elementos de confort de un i30N Performance. Sigue teniendo la pantalla con conectividad, el cuadro de instrumentos con todo lo relacionado a la versión Performance, tiene mavizona y demás elementos que hacen que sea un tope de gama este también Project C. El i30N Project C mantiene los faros LED que alumbran con una gran intensidad, además de equipar luces largas automáticas. El precio de esta unidad es de 51.350 euros. Lo que buscaba Hyundai con este Project C, además de crear una versión limitada, una serie limitada, era la de construir un coche que diese las sensaciones de un coche prácticamente de competición, de un cohete de circuito y lo ha conseguido, os lo puedo asegurar, porque aunque no se aumente la potencia, sí que se han retocado ajustes que hacen que este coche vaya mucho más aplomado, muy firme sobre el asfalto y que consigue transmitir muy bien las sensaciones de un deportivo puro. Mantenemos la potencia de siempre ya que el motor no se ha retocado, son 275 caballos y 378 Nm de par, sigue manteniendo este 2000 TGDI de 4 cilindros turbo. Pero sí que se han hecho una serie de ajustes en los reglajes, en los modos de conducción para ser exactos, para ajustarlo, para adaptarlos a esos retoques que ha sufrido. La suspensión, ahora que es 6mm más baja, consigue rebajar 6mm la carrocería y ese centro de gravedad que ahora está más bajo, 8,8mm para ser exactos. Con esto consigue una versión un poquito más radical que la versión Performance, la versión Performance ya de por sí era un compacto GTI muy puro, muy deportivo, muy seco, pero es que este Project C ha ido un nivel más allá, sigue siendo prácticamente un Performance, porque no hay mucha diferencia en potencia, solo consigue rebajar el 0 a 100 en 0,1 segundos, o sea ahora lo hace en 6 segundos clavados, pero sí es cierto que en cuanto a sensaciones es mucho más puro, en ese modo N la suspensión es aún más seca, y bueno, es un modo que prácticamente se reserva para circuito o para un tramo de montaña, como los que estáis viendo en las imágenes, en los que apetece sentir muy bien este coche. Las suspensiones, como os digo, son ahora más duras, en el modo Eco vamos a tener un coche que vale perfectamente para el día a día. Sigue siendo seco, porque incluso este modo Eco de esta versión i30 N Project C, vamos a decir que en su modo más eco, en su modo más suave, va a ser el modo más Sport de otros compactos deportivos, así que imaginaros cómo es el modo N. Pero sí es cierto que si quisiésemos utilizar este i30 Project C para el día a día se puede, pero claro, tenemos que contar que también tenemos unos semi-buckets que no van a ser igual de cómodos con los asentos normales, entonces vamos a decir que este coche más que para el día a día es para disfrutar los fines de semana. Esto también ocurre en parte porque los consumos no son contenidos, en el modo Eco vamos a poder conseguir entre 7 y 9 litros en un combinado, pero en cuanto ya pongamos los modos deportivos, de 11 litros no va a bajar. Entonces tenemos que tener claro que tanto la versión Performance como este Project C es un coche en el que no hay que escatimar en gastos de combustible. Os hemos enumerado antes en qué rebajaba el peso y esos 50 kilos que ahora baja, consiguen poner el peso de este conjunto en 1.395 kilos. Es un coche que no se nota nada pesado, es muy ligero, transmite muy bien lo que está pasando en la carretera, también en parte porque ahora la dirección es un poco más precisa que la versión Performance. Eso sí, ahora por ejemplo estoy pasando un Baden y hay que pasarlos a 3 o 4 por hora porque los paragolpes y esos clips, esos difusores, son muy bajitos y hay que tener muchísimo cuidado. Los frenos de esta versión son iguales que la Performance no han sido aumentados. 348 milímetros delante y 314 atrás. Y eso es porque no hacía falta. De hecho, al tener la misma potencia pero rebajar el conjunto, estos frenos actuarán mucho mejor que la versión Performance. ¿Querréis saber una opinión personal de este coche mía? Pues para mí me parece que tanto esta versión, que bueno es una serie limitada, pero la versión Performance es uno de los compactos deportivos muy infravalorados del mercado, ya que muchas personas, muchos jóvenes al comprarse este tipo de deportivos se centran en marcas más conocidas, con más digamos más experiencia en construir deportivos. Pero es que de verdad que este i30 no tiene nada que envidiar a esas versiones, incluso para el que busque un coche aún más agresivo, este es su deportivo. Y si ha sido uno de los afortunados que han tenido la suerte de poder adquirir una de estas unidades del Project C, enhorabuena porque te llevas un auténtico cohete para circuito, para tramos de montaña o para disfrutarlo también en el día a día. Lo adenguero, llegamos al final de la videoprueba con este Hyundai i30n Project C. Es uno de esos deportivos que tras probarlo te dejan una sonrisa de oreja a oreja. Era muy difícil radicalizar más aún la versión Performance, pero Hyundai lo ha conseguido con esta serie limitada. Las personas que tengan la suerte de poder hacerse con una de estas unidades van a disfrutar cada segundo de conducción y cada centímetro de asfalto que recorran con él. Así que si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y no te olvides de entrar en loadincars.es donde podrás leer nuestras impresiones acerca de este Hyundai i30n Project C. Un saludo chicos y nos vemos en la carretera, en el campo o donde sea. Un saludo chicos y nos vemos en la carretera, en la carretera, en la carretera,